Que leñazo me han dado. Me cago en la puti. ¿Qué dices? Te he colgado. Si tú lo dices. La vida. Ahora mismo, soy el único amigo que tienes. Ajá. Y por eso crees que te debo algo, ¿verdad? Chico listo. Eso me gusta. Me gusta que te me adelantes. Es solo una simple pregunta. Irán de los pilares. Ay, claro. ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo. Mentiroso. Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes. Eres un pirata. Y un hombre de negocios. Muéstrame respeto. Vamos a volver a empezar. Vaya, se está cabreando. ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira. Puedes torturarme si quieres. Vale. Pero no puedo decirte lo que no sé. Como quieras. Veamos si tu amigo es más cooperativo. ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo. Victor Sullivan. No quisiera hacerlo. A su edad, podría ser demasiado para él. Estamos en un barco, parece. Deja en paz, Azulí. Adiós, Nathan. No lo toques. Esto va a ser divertido. Vamos a ver. Ay. Secuestro. No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh? Te hablo. Toma. Venga, hombre. Dejarse de rollos. Venga. Venga, hombre. Venga. Uno menos. Y ahora, tú. ¿Dónde vas tú? Venga, hombre. Venga, hombre. Venga. Vamos. Venga. Hay otro menos. Venga, tú. Toma, hombre. ¿Alguien más? Hostia. ¿Y este quién es ahora, tío? Me cago en diez. Mierda, ¿de dónde sales tú? Vale. Vamos. Venga. Una. Otra. Otra. Venga. Vale. Atiza. Venga. Vale, Nathan. Vamos. Vamos, hombre. Venga. Bien ahí. Quédate ahí. Por favor. ¿Algo por aquí? No. No. No te tienen que doler los nudillos ni nada, Nathan. Cachondo. Que tener los puños de hierra. Uh, las ratas. Qué asco. Muy visto. Vale. Vamos a ver por aquí, pues. A ver, podemos subir por aquí. No. Ey. Por aquí. Coño. Ah, vale. Por aquí. Por aquí. Ahí. Vamos. Venga. Yo creo que estamos en las bodegas de un barco... De un barco. Sí. De un barco mercante. Vamos. Vamos. Ahí. Ahí. Vamos. Para arriba. Venga, venga. Poco a poco va. Que ahí ya vemos el cielo abierto. Tira, tira. Eh. Vale. ¿Y ahora qué? Pero... Ah, aquí, aquí, aquí. Coño, aquí. Vale. Uf, qué buena, tío. Buenísima. Vale. Esto sí. Vacío. Vacío, claro. Bueno, póntelo por si acaso, va. Seguro que encontraremos un arma en algún sitio, digo yo. Vale. Por aquí nada de nada. Por aquí no. ¿Ves? Como aquí había algo. Hombre, un tesorito. Amuleto de puño de plata. Sí, pero... Sí, pero... Cuidado. Mierda. ¿Dónde estamos, tío? Hostia, en un cementerio. ¿Dónde estoy? De buques, tío. Mira este sitio. Mierda. Todo para nada. Eh... Vale. Yo creo que tenemos que ir... Vale. Vamos avanzando. Y aquí... ¡Opa! Y solo podemos bajar, ¿no? O sea, para arriba. Porque no le veo yo por ahí futuro. No le veo yo por ahí fuste a la historia. Tiene que ser para abajo, tío. Pero si salto para ahí, ¿a dónde voy? Vale. ¡Vamos a ver! Vamos a ver... Vale. ¡Qué frío! Vale. Vale. Vale, por aquí. Martén. Pulsado. Vale. Vale. Y... Hay un tío allí. Vale. No te vuelvas. No te vuelvas. No te vuelvas. ¿Qué fue eso? No, hombre. ¿Para qué te volviste? Mira que te lo dije. Que no te dieras la vuelta, artista. Pues oye, nada. Vamos a ir por aquí. Vale. Coño... Lo que hay ahí, liado, chaval. Vale. Ahí está la torre. Ya sólo debo pasar con ellos en medio. Hasta ahí tengo que ir ¡Hombre! ¡Desombre! ¡Corre! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Aquí, hombre! ¡Tengo que bajar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! Cogemos munición y subimos por aquí, a ver ¡Uf! ¡Mira aquí lo que había, chaval! Vale, pero nada ¡Uy! Aquí No sé por dónde ir Por aquí, quizá A ver ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ataque! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Ahí está! Aquí puede subir por aquí de alguna manera ¡Una cojita para allá, chaval! ¡Hasta! ¡A Champ! ¡Una coja! ¡Ambén lo que le hacés! ¡idd receiver! ¡Ahí está! ¡Sabi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabi! ¡E Brazil! ¡Fiddler! ¡Tengo ¿Dónde hay de aquel? Uff, que torpe ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! 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 ¡Uy, qué hostia me dio, tío! Hostia, tío, de verdad, qué dificilísimo. Está volviendo eso, ¿no? ¡Vaya! 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 ¡Está aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cierto, saludo! vamos vamos hombre, quítale vamos hombre coño que no, que yo quiero será torpe será torpe este tío no, 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 no Vale, estoy cerca. Ahí está. Cuidado. Uff, menos mal, macho. Ah, que está esto aquí. Hombre. Tontado de la vida. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia. Qué buen 10, tío. Tengo que tirar por aquí para arriba. Ay, Dios. Y ahora supongo que tendré que tirar. Un poquito. Uff, corre, corre, corre. Uff, menos mal. Vale. Y ahora por aquí para arriba, ¿no? Vamos. No parece peligroso. Uff, que va, que va. No parece peligroso, que va. Arriba, 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 arriba. Ahí va. Atontado. Cuidado. Cuidado. Oh. Sube, 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 sube. Sube. Ah, sube. Venga, hombre. ¿Dónde ibas tú? Artista. ¡Que no se escape! ¿Dónde están? Ah, coño. Mira, si estaba aquí este. Ah, coño. ¡Al suelo! ¡Huy! Coño. Coño. ¡Que me mata! ¡Para ti! El propano por la mañana ¡Lo veo! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¡Buena! ¡Badísima! ¡Le he dado! ¡Toma, hombre! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Alguien por aquí? ¡Uy! ¿Quién anda? ¡Será tonto este! ¡Será tonto este! ¡Uf! ¿Algo más por aquí? ¡Nada, no! ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¡O será por aquí! ¡Ahora! ¡Espérate, espérate! ¡Espera! ¡Es una idea! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Genial! ¡Servirás! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Joder, macho! ¡La que estamos pasando por aquí, tío! ¡Uf! ¡La que estamos pasando, hermano! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahí! 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 ¡Opa! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Y! ¡Podemos ir! ¡Ahí! ¡Me he suicidado! ¡Pero como un campeón del mundo mundial! ¡Por culpa del tesoro ese, tío! ¡No! ¡Desde aquí no llego! ¡Ahí! ¡No! ¡Se ve que no llego! ¡Se ve que no llego! ¡Tendrá que ser por aquí! ¡Uy! ¡Vale! ¡Venga! ¡Sigamos! ¡Vamos a pasar del tesoro ese! ¡Porque me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Vale! ¡No mires abajo! ¡Vale! ¡Solo tengo una oportunidad! ¡Vay! ¡Buenísima! ¡Sube, sube, sube! ¡De nuevo en tierra firme! ¡Uf! ¡Ya te digo! ¡Oh, barco firme! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder, macho! ¡Qué barbaridad! ¡Vete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Después tendré que vacunarme del tétanos! ¡Pues seguramente! ¡Hermano! ¡Venga, hombre! ¡Date un garbeito! ¡Por ahí! Vale, y tendremos que cogernos aquí ¡Está aquí abajo! ¡No lo perdáis de vista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! Vale ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Este pisa! ¡Este pisa! ¡Aquí! matose y éste no me da vamos tío venga hombre por ahí a rascar pero como hago ahora para acá no puedo vamos a ver hermano salta para allá para allá vale estás muerto algo por aquí no tiene que ser por aquí venga hombre a ver vamos está ahí está corazón vale y entonces ahora qué por aquí por aquí por la cocorota joder qué torpes sois chavales qué torpes sois qué torpes sois vamos ahí y arriba también arriba seguimos y dónde está esa torre de radio opa también se va a sumar a alguien no hay escapatoria te caíste hermano te caíste hermano qué qué mira dónde pisas es 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 no 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 por qué recúbrette un poquito que no sé quién te dispara ¿desde dónde te estaban disparando, tío? ah, desde aquí abajo hombre atontado vale vale que así estamos vale, pues oye, ya que estamos casi aquí lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí porque se me han hecho dos en uno ya sabéis que me pongo a jugar a esto y se me vuelve el cerebro del revés así que oye, lo vamos a dejar aquí ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y ya veis lo interesante que está esto, macho, que está vamos, mejor imposible así que, oye, como siempre muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo como siempre, muchísima fuerza y muchísimo ánimo para todos y por favor, hacedme caso en la recomendación que siempre os hago al final de cada vídeo y es que os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos